Cantinero Cantinero sirva trago en esta mesa Y hoy esta pena la acabo con licor Y me perdonas si lo oculto mi tristeza Quiero contarle lo que me sucedió Y me perdonas si lo oculto mi tristeza Quiero contarle lo que me sucedió Yo la quería, era muy linda y la adoraba Pero esa ingrata con mi vida jugó Con su carita tan bonita me enredaba Pero en el fondo tenía un mal corazón Con su carita tan bonita me enredaba Pero en el fondo tenía un mal corazón Yo no pensé perderla nunca y yo la amaba Ella juraba que era mía de verdad Y como un tonto yo en su juego me enredaba La marioneta de su vida nada más Son las tristezas del despecho las que matan Y las traiciones son desgracias nada más Por eso amigo recíbame un consejo Como tu humildeza a ti te medirá Ahora la vida cantinero me sonríe Me voy y disfruto simplemente sin parar De aquel recuerdo en el pasado se ha quedado Y le deseo que nunca le vaya mal De aquel recuerdo en el pasado se ha quedado Y le deseo que nunca le vaya mal Por eso amigo sirvo a trago en esta mesa Y hoy quiero copas y cervezas sin parar No se preocupe por la cuenta viejo amigo En esta mesa los dos vamos a ganar No se preocupe por la cuenta viejo amigo Que en esta mesa los dos vamos a ganar Yo no pensé perderla nunca y yo la amaba Ella juraba que era mía de verdad Y como un tonto yo en su juego me enredaba La marioneta de su vida nada más Son las tristezas del despecho las que matan Y las traiciones son desgracias nada más Por eso amigo recíbame un consejo Como tu humildeza a ti te medirá No se preocupe por la cuenta vieja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!